En cuanto a lo que cronicamos en la semana pasada con respecto a dos menores que habían sustraído herramientas varias y que a uno de ellos le fue encontrado 27 porros de marihuana, ese menor específicamente fue trasladado al Instituto Complejo de Esperanza, el de los 27 porros. En cuanto al otro, fue puesto a disposición de sus progenitores. No obstante, ese mismo menor, el día sábado a las 5 de la mañana, fue detenido nuevamente junto a otro menor, por quien le habla y personal de esta comisaria, porque habían sustraído una máquina desmalezadora, dos hidrolavadoras y una máquina aspiradora de un lavadero en la calle Córdoba. Bueno, fueron aprendidos, fueron aprendidos los dos sujetos, la moto en la que se movilizaban y también fueron secuestradas esta maquinaria que es muy imprescindible para el trabajo del lavadero. En cuanto a otro menor, que ha sido a la salida del baile que se realizó en el polideportivo, este menor concurrió a la terminal de Aúnico y en la terminal de Aúnico quiso sustraer mercaderías varias del bar de la terminal. Bueno, se hizo una persecución, corrió como dos cuadras, lo pudieron alcanzar y detener ahí en el paseo del centro comercial, en el pasaje. También fue puesto a disposición de la justicia, es oriundo de un cativo, 16 años de edad, y la justicia dispuso a entregárselo a su padre. En cuanto a otros hechos que hemos tenido, también tenemos menores conduciendo motos, menores conduciendo vehículos. No solamente acá en esta ciudad, sino también en Calchín, ha habido ocho menores detenidos conduciendo una PICA, una S10 y también motos. Eso fue el domingo a la madrugada, también a las 3 de la mañana en Calchín. En cuanto a la ciudad, bueno, hemos tenido a la salida de los boliches, desorden de una lliña que hubo a la salida de los boliches, los cuales fueron aprehendidos y trasladados a esta dependencia por el código de falta y quedaron detenidos. También tenemos 2 detenidos en zona rural de Matorrales, que estaban merodeando, y bueno, también fueron trasladados a Río Segundo. Hemos tenido un total de 7 detenidos por distintos hechos, y más los 3 menores por causas judiciales. Comisario, si no me equivoco, la semana pasada cuando realizamos la nota con los menores, que bueno, uno de ellos portaba porro, dijo que iba a venir personal de drogas. ¿Estuvieron aquí? Sí, no solamente estuvieron acá ese día, que hicieron la constatación de que la sustancia se trataba específicamente de Hashish Cannabis, y que sería marihuana, y también estuvieron el día viernes, madrugada del sábado, trabajando acá en esta ciudad, a pedido mío, para que resolviera algunos inconvenientes que hay con respecto a este flagelo. En una investigación que se está realizando, obviamente. Ojalá que se encuentren soluciones, ¿no? Porque se está viendo cómo va creciendo el tema de drogas, porros, en los jóvenes. Sí, efectivamente. También hay un agente que hace reuniones los días viernes, específicamente para tratar las adicciones. Bueno, nosotros también, de parte de la policía, estamos trabajando con la gente de lucha contra la drogadicción, de la delegación de drogas de Río Segundo. Bueno, los he convocado acá, para que vengan a trabajar más específicamente el día viernes y el día sábado por la noche. Bueno, ellos han estado recabando información, y bueno, estamos supeditados a los procedimientos que puedan realizar por parte de esa delegación. Una persecución por las calles de Villa del Rosario, con un móvil policial de la caminera. ¿Podría contarnos, informarnos de qué se trató? Sí, se trató de un control que estaba realizando policía caminera en la ruta. Un vehículo eludió el control. Después comenzó una huida de este vehículo, vuelvo a reiterar, el móvil de caminera lo persiguió hasta que pudo darle alcance y proceder a su aprehensión. Están detenidos por el artículo 69, que es la conducción peligrosa. ¿La persona que conducía era de qué sexo y de qué edad? Masculino mayor. Masculino mayor. ¿Y detenido dónde? Sí, en Río Segundo. Las personas que tenemos detenidas por código de falta son mayores, todas. Menores por código de falta, en este caso, si un menor que conduce un vehículo, bueno, el titular del vehículo, o sea, los padres, son los que responden por esa situación. Bien. Muchos secuestros de motos también estamos viendo. Sí, tenemos muchas motos detenidas por distintas faltas y a las normas vigentes en lo que hace a ordenanzas municipales o provinciales o establecidas en el código de falta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!